Por disposición del Ministerio del Ambiente, desde la semana pasada se empieza a controlar a los vehículos importados especialmente desde Chile. La dirección de aduanas dice estar sobrecargada debido a la burocracia y al retraso de los propios funcionarios del MADES. Si bien hasta el momento aún no fueron rechazados vehículos importados por no cumplir con los estándares nacionales de emisión de humo, los trabajos se retrasan mucho debido a la tardanza en emitirse las autorizaciones desde el Ministerio del Medio Ambiente. Estamos teniendo una lentitud extremada, no parada de manera, en el sentido de la implementación de los funcionarios del MADES. No realizan el trabajo con la agilidad con la que nosotros desearíamos. Aunque nosotros también dependemos de esa agilización, porque son recabaciones que a esta administración es muy importante. Antes de la entrada en vigencia de esta reglamentación, en aduanas despachaban cerca de 20 camiones y dueña por día. Actualmente apenas han podido despachar dos en poco menos de una semana. Mire que en esto, a partir de la implementación de este control de humo, pudimos nosotros oficializar solamente dos despachos. Es decir, dos despachos con 22 vehículos, 11 cada cigüeña. La lentitud no está en la aguanas, sino en el control de humo. Y ojalá que esto vaya mejorando y podamos continuar con esto. El control de emisión de humo de los autos importados vía Chile, conocidos como Chilere, se inició el 1 de febrero en los distintos puertos habilitados.